Bueno chavales, os traigo por aquí a Charquitos El payasete rosa que está a... Creo que está a 50% de descuento No sé si es 50%, creo que sí Por... Células iridescentes y... Mira, como es una skin que la verdad me hacía gracia tener Pues... La he pillado Y nada, la voy a enseñar en una partidita A ver como es esta skin Que coño Que coño, tío Hostia Creepy, eh Es creepy, creepy Encima un mapa... Buen ardo, eh ¿Te he visto? No, no Se vea superviviente ya Vale, aquí sí, sí Vale ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Chungo No sirve de nada Y vente conmigo Vale, y este yen no vamos a patearlo Vamos a intentar patear Otro Vale, te voy a colgar aquí Pues este yen apenas tiene progreso No me interesa Ver de pim, pam, pum aquí Vale, este va a ser Pin, pam, pum aquí Pin, pam, pum aquí Malo, yo Vale, te interestingly Vale, me agra la Vale Psicotrópico al suelo Lo cogemos Colgamos, pero van a terminar El yendalli Creo que no llego No hay nadie Están tocando todos los yendalli No están dejando Libre ni uno ¿Por dónde has tirado? Vale Recargamos Uh, sabía que estabas por aquí La llevaste Vale, además me interesa Porque tiene Tiene un cuelgue ya Eres a meterle otro más Vale No hay nadie, ¿no? No Vale, perfecto Metemos pim pam pam aquí Agarre del dragón Ser utilidad, eh De momento No hemos sacado nada De la utilidad Terminan allí Mira, agarré al dragón Vamos para allá Aparte ha sido Ha sido Kate Sí Ha sido tú No No ha sido Kate No, no ¡Suscríbete al canal! Llegamos aquí Vale, tenemos a Mireko y a Psicotrópico Los tenemos a un cuelgue O sea, al siguiente que tumbe esos dos Se lleva el memento Vale Vale, pero tú te lo vas a llevar Tiene tu nombre, el memento Vale Vale, me llevo un dedito Chupamos un poquito Como nos gusta Y para el bolsillo Vale, hay que controlar Están los tres Vale, el de allí Lo ignoramos No nos interesa Vale Perfecto Porque este es el otro que muere Uy, 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 uy Estocado el gem Estocaste el gem, Micaela Ahora vas a morir Me tienes que tirar al palé What? Velocidad silenciosa Velocidad silenciosa No, por qué Qué hace No entiendo Bueno Sotanito Pensaba que me había hecho Velocidad silenciosa Y engaño Pero resulta que no Uy Ese gem de allí no me interesa Lo podéis hacer si queréis No tengo ningún problema Te has soltado Solo Ven para acá Ven para acá Mr. White Tokyo Venga, y ahora vamos a por Mica Pensaba que se había soltado Solo Venga, que no te he visto ¿Tienes de ese? ¿No? Vámonos por el sótano Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Baja, baja Vale Vale Que la pornea Vale 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 Este lo dejamos aquí Vamos a bajar A coger a los del sótano Vale Esta por ejemplo Lo voy a empagar Vale Vale Que es muerta Mica aquí Y si nada tienen quebrantable Pues cuidado Cuidado Muerta Muerta Gigi Buen partidón Con el payasón Buen partidón Poder de charquitos Poder de charquitos Pues ya está Por ahí os lo dejo Vale Espero que os haya gustado Que os divirtáis mucho Y que soñéis con payasitos Salud ¿Por qué? Gracias